Empezamos el ano y lo abrimos a lo grande Que andamos inyectando el veneno pa' la calle Tú ya te la sabes como el humo se la freta Que andamos en guanatos cosechando buena merca Ahora solo me miran y me tienen en la mira Que los perros solo ladran, nunca se ponen las pilas Estoy confiado del camino que llevo Y si quieren guerra saben salgo pa'l refuego Lo estoy prendiendo y lo rolo con mis homies Y si lo celebramos en la casa del pony Me ven tranquilo disfrutando la vida Con una buena nalga y unos toques de la chila Al mil por hora navegando la zona Tú ya te la sabes como corre con mi bola No me impresiona su vida pandillera Si yo también soy loco y la neta tengo escuela Y somos puro adicto de la vida disfrutando Tú ya te la sabes los que siempre andan fumando Andan rolando la zona patrullando Tanto con todo porque es un nuevo año Y somos puro adicto de la vida disfrutando Tú ya te la sabes los que siempre andan fumando Andan rolando la zona patrullando Tanto con todo porque es un nuevo año Sin miedo he llegado abriendo el espacio No pido permiso borracho volando La placa, no hay pedo, mi juego, disfrazo Con locos y locas, rolás en el ghetto Smoke and weed, fuck the police Share a motherfucker, la realeza en the street Para toda la people, paisa, mexica en el game Llamado locote por la calle y por el ten ¿Qué? Ya me fui, chale, wey, ney Canto lo que vivo, lo que miro y lo que paso Muchos me odian, pero a la verga los abro Lo que he tenido es porque me lo ve ganado Con la son familia, respaldo que se me ha dado Con la tropa Kim seguimos representando La conexión, conecta de mexicanos Trucha, conecta de mexicanos Y somos puro adicto de la vida disfrutando Tú ya te la sabes los que siempre andan fumando Andan rolando la zona patrullando Dando con todo porque es un nuevo año Y somos puro adicto de la vida disfrutando Tú ya te la sabes los que siempre andan fumando Andan rolando la zona patrullando Dando con todo porque es un nuevo año Déjalos, vuéltalos, dime cuantos son Túmbalo, quebralo, por andar de mamón Se metió y la cacó, no habrá topele cabrón Es la tropa, aquí es DJ, el soldero y la Cosmic Zone Oh, la Cosmic Zone Desde Califas, Juana, City, Juárez y Sol, la conexión Dándole vuelta con los compás, disfrutando la vida tú me verás Para la gente somos higópatas, yo no me conformo, siempre voy por más Sigue alterando sus cátedras, los estoy dejando muy atrás El pinche cuate de mí se da el puto a la mente, es que ya no verás Así que fúmale, ey, esto nunca pará Llegale al desmadre de Guadalajara Fúmale, ey, esto nunca pará Llegale al desmadre de Guadalajara Somos puros adictos de la vida disfrutando Tú ya te la saben los que siempre andan fumando Andan rolando la zona patrullando Dando con todo porque es un nuevo año Somos puros adictos de la vida disfrutando Tú ya te la saben los que siempre andan fumando Andan rolando la zona patrullando Dando con todo porque es un nuevo año Porque es un nuevo año loco Aquí seguimos Es la tropa Kings 2-0-1-8